Hola, yo soy Alexandra Vaz, de Venezuela. Vengo como representante de mi cortometraje Hija de Puta, el cual hice para la Escuela de Medios Audiovisuales de la Universidad de los Andes, allá en María, Venezuela. Cuéntame un poco de tu trabajo, Hija de Puta. Bueno, va más o menos como el nombre lo dice, ¿no? Trata de la hija de una prostituta, y bueno, es un día en la vida de ellas y de una relación madre-hija. El cine, no sé, para mí la función es dejar un mensaje, ¿ya? Pero va dependiendo de cada director, ¿no? Qué mensaje quiere dar. En mi caso, por lo menos soy como un poco en pro de la feminidad y de las historias de las mujeres, pero es algo muy personal, ¿no? O sea, el cine para mí es algo totalmente personal, y cada quien cuenta lo que quiere. ¿Y qué tal esta experiencia de estar en Chiclayo, en el Festival Finaco? Bueno, ha sido genial estar aquí en Finaco. He conocido chicos de bastantes lados, de Cusco, de Lima, de Colombia, exactamente, de Medellín. Y bueno, la experiencia más linda es esa, ¿no? Es el compartir con gente de todos lados, y bueno, conocer la ciudad también. ¿Y después de Finaco, qué se viene? ¿Te vas a otro festival? Está ahorita, paralelamente, en Guatemala, en Ícaro. Y bueno, a la espera ya de cualquier otra selección. Ahorita, inmediatamente, no la tengo. Hola, soy Gabriela Cruz, vengo de Venezuela, representando mi cortometraje que se llama Soja, una producción también venezolana, financiada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Cuéntanos un poco de Soja, ¿de qué se trata esta historia? Bueno, es la historia de una mujer embarazada, que decide irse a su casa junto a sus dos hijos también, en una zona como muy remota, en los Andes merideños. Y decide irse porque tiene muchos problemas con su esposo, de violencia incluso. Y resulta que en medio del camino ella rompe fuente. Entonces entra como en el conflicto, si de seguir adelante, o de volverse a la casa, que es lo más cercano que tiene. Y bueno, finalmente, pues, decide seguir adelante, busca como esa metáfora de libertad y de independencia. ¿Hace cuánto tiempo que estás en el mundo del cine? ¿Este es tu primer trabajo? Sí, bueno, el profesional, de hecho, es mi primer trabajo en 35 milímetros. Y fue una experiencia bastante enriquecedora, muy exigente, pero muy, muy buena. O sea, el resultado me gusta mucho por la textura, todos los beneficios que trajo a la fotografía y al look de la película como tal. ¿Qué es lo más importante que tú buscas en un corto? ¿Qué es lo que te importa más? Lo más importante de un corto, para mí, lo que buscaría es como generar la atmósfera ideal. Y por supuesto, contar la historia, pero más allá de eso, ¿qué subtexto o qué metáfora trae? Y eso, a través de todos los elementos simbólicos que se van agregando, eso me parece muy difícil y muy interesante de lograr. ¿Y esta experiencia de estar en Fenaco? Es una experiencia divina. O sea, hasta ahora ha sido, bueno, es mi primera vez en Perú. Y creo que voy a tener la necesidad como de cruzar por todo Perú para conocer más, sobre todo la cultura, los lugares, la comida. Pero ha sido genial, o sea, el hecho de poder intercambiar con realizadores de otros países, realizadores peruanos. Con el privilegio de haber visto a Magalí Solier, el día de la inauguración, que eso era como una sorpresa que no me esperaba. Y ese tipo de cosas, pues, me han hecho sentirme súper bien acá.